A continuación damos la palabra al señor alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa. Un saludo muy cordial a todos los asistentes a Claxo en Medellín. Le damos la más cordial bienvenida a este evento de categoría mundial que sigue adornando nuestra ciudad, que sigue profundizando el proceso de internacionalización de Medellín. Un abrazo a los Pablos, que han sido esenciales para que, como decía Pablo Gentili, hace dos y medio años tal vez nos reuniéramos aquí, planteáramos la posibilidad de que Medellín fuera sede de Claxo y hoy esa posibilidad que soñamos, que imaginamos, se ha convertido en una realidad y en una realidad desbordante. Así como Pablo lo hiciste tú, yo también quiero agradecer la presencia de miles y miles, por supuesto de ciudadanos de Medellín, pero también de hermanos de otros sitios, de otros departamentos, otras ciudades de Colombia y de otros países de América Latina y de Iberoamérica. Y darle a todos esa gran bienvenida, ese abrazo que sabemos dar los ciudadanos de Medellín, a quienes nos acompañan aquí en este salón, pero también a quienes a través de las pantallas nos están viendo fuera en Plaza Mayor. A todos, bienvenidos a Medellín. Quiero, por supuesto, saludar también a Gustavo, mi colega y amigo con quien hemos trabajado de la mano en muchos frentes en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Agradecerle por su presencia en nuestra ciudad, lo mismo que a esos dos emblemas, no sólo de la democracia, sino de la unidad de América Latina. A los presidentes Lula da Silva y Pepe Mujica, abrazo en Medellín. Y a todos que se paren, que se paren, a ver, que se paren Lula y Pepe, a ver si les damos, por favor, presidente Lula, presidente Mujica, para que la gente pueda agradecer su presencia. Cuando Pablo Gentile me habló de la posibilidad de clase en Medellín, yo dije, vamos a trabajarle a eso con todo el cariño, porque siempre he sentido, desde el gobierno de mi hermano Guillermo, que hay una gran identidad en nuestro proyecto político de una Antioquia nueva y de Medellín todos por la vida, con los parámetros y con los grandes conceptos filosóficos de Claxo. Y cuando a esta conferencia supe que venían los presidentes Mujica y Lula da Silva, dije, voy a compartir con ellos en forma rápida y con todos ustedes lo que creo que nos une. Nos une a este gobierno de Medellín todos por la vida, con la filosofía y los gobiernos de Lula y de Pepe Mujica. Y nos une la lucha contra los dos más graves problemas de nuestra sociedad, los dos más grandes retos de Medellín, de Colombia y de América Latina, la lucha por la vida y la lucha por la equidad. A eso, entiendo yo, dedicaron los gobiernos Lula y Mujica y a eso lo hemos dedicado en la Alcaldía de Medellín. Hemos avanzado, nos falta mucho. Presidente Lula, presidente Pepe Mujica, hoy en Medellín tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años y eso es salvar vidas y eso es avanzar en el respeto por la vida. Y eso es el principal propósito y el principal objetivo que tiene que tener una sociedad. Porque no hay mayor desigualdad que la desigualdad en el derecho a la vida. Y por eso, cuando avanzamos en el respeto por la vida, cuando logramos salvar en estos cuatro años 3.000 vidas, estamos avanzando en la lucha por una sociedad menos violenta, más convivente, más pacífica y más igualitaria. Pero el otro gran frente es el frente de la equidad. No hay una mayor desigualdad que la desigualdad en el derecho a la vida. Pero hay otra desigualdad aberrante y es la pobreza extrema. Hemos luchado para disminuirla cada vez más en nuestra ciudad. En los últimos 10 años, la pobreza extrema ha bajado en el 65% en Medellín. Y hoy está en una cifra que deja al próximo gobierno en la posibilidad, yo diría, en la obligación de llevarla a cero. Porque ese es el único indicador que puede haber de pobreza extrema. Cero. Esa es una de las principales y fundamentales luchas y logros en el avance por una sociedad más pacífica y una sociedad más equitativa. El respeto por la vida y la disminución de la pobreza extrema. Y hemos avanzado en frentes que en la Uruguay de Mojica y en la Brasil de Lula da Silva fueron emblemáticos. La lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición. Hoy, el programa de buen comienzo atiende y pasó de un 25% hace 10 años de atención integral y educación a la primera infancia a un 85%. Y hemos avanzado en los últimos cuatro años a través del programa de Medellín Solidaria a sacar 25.000 familias de la pobreza extrema en Medellín. Por eso, el camino de Medellín Todos por la Vida es de alguna manera ese camino de las mismas filosofías y los mismos principios de CLACSO. Quiero entonces, al reiterar mi bienvenida a todos los asistentes a CLACSO, a los más de 400 instituciones de investigación, de formación, que hacen parte, invitarlos a que lleven el mensaje de transformación de Medellín a otras ciudades de Colombia y a otros países de América Latina. Un mensaje de transformación que tiene esos dos ejes, que ha avanzado en forma histórica en los mismos, pero que indudablemente reconoce. Y por eso estamos aquí, para seguirnos comprometiendo en esos dos frentes, que tenemos que seguir avanzando en América Latina, en Colombia y en Medellín a sociedades más equitativas, más igualitarias y más respetuosas de la vida. Bienvenidos hoy y siempre a la Medellín de Todos por la Vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.